Ya estamos listos aquí en la mesa con nuestro siguiente especialista y vamos a hablar con Ani Rodríguez, nuestra especialista en neurociencia sobre los fantasmas cerebrales. Ahí está, Karol. Yo cuando vi el tema, Giovanni, los fantasmas cerebrales. Qué bienvenida, Ani. Gracias, chicos. Buenos días. Buenos días a todos. Maravilloso. Fíjate que un tema, ¿con qué lo relacionan ustedes? Con los fantasmas cerebrales. Normalmente los fantasmas con qué? Con miedos. Con miedos. Con el pasado. Ah, mira, sí. Y fíjense que viene de la mano este tema o este título con todos estos pensamientos o todas estas estructuras que tenemos en nuestros cerebros armados ya. Sabes que nuestro cerebro funciona como unas carpetitas de información que nosotros tenemos guardada. Muchísima memoria desde que nacemos, desde que estamos en el vientre materno hasta la fecha, guardamos muchísima información. Y en toda esa información que nosotros vamos guardando, vamos guardando muchas estructuras o muchos pensamientos que pueden ser recurrentes y que nosotros ya en algún momento de la vida hemos decidido, ya yo no quiero ser esto o ya yo no quiero pensar así, ahora quiero pensar otro. Pero de repente en una situación determinada se activa y vuelve como si fuera un fantasmita que tienen allí y que puede rondarte y que te puede sabotear incluso en alguna actividad. Y fíjense cómo funciona esto, vamos a verlo ya más en materia, más claramente. ¿Ustedes no les ha pasado que cuando estaban chiquitas, cuando estaban pequeños, de niños, habían algunas comidas que no les gustaban? Sí, claro, supuesto. Y que ya después de adultos dicen, oye, ya va, pero esto sabe tan rico y tan bueno. Me encanta, me encanta. Y cambian completamente el pensamiento respecto a eso. Ok, y alguno de ustedes sabe que si ustedes le dijeran, Marce, descríbete. Dice, bueno, yo soy una persona así, así y así. Miren lo que hacemos para el cerebro y cómo opera nuestro cerebro cada vez que nosotros nos autodefinimos. Estamos poniendo marcos. Estamos limitando a que nosotros no decidamos ser de otra manera. Ok, ok. ¿Por qué hago toda esta introducción y por qué es tan importante? Porque cuando nosotros queremos hacer algún cambio, por ejemplo, ahora yo decido pararme todos los días a las 5 de la mañana completamente activo y voy a empezar meditando, entrenando tempranito y haciendo un buen desayuno y además leyéndome tres capítulos del libro que estoy leyendo. Ay, 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 qué bonito. Suena, suena maravilloso. Magistral. Y que nosotros lo podamos poner a lo mejor en un sueño. Un sueño y un proyecto, un sueño y un objetivo, tiene la diferencia que no le ponemos fecha de inicio. Correcto. Pero tú dices, bueno, ya, eso lo voy a hacer hoy. ¿Qué pasa cuando suena el despertador a las 5 de la mañana? Ay, no, yo lo apago. Cinco minutos más. Agarras y lo pospones, y lo pospones, y lo pospones. Y no se logra hacer el cambio porque viene este fantasma cerebral o este pensamiento recurrente que te dice, ¿para qué? ¿En serio tú lo quieres hacer? No, está más rico quedarse aquí arropado y durmiendo. ¿Pero por qué quieres leer el libro? No, no, lo lees después. Después. Te comprometes contigo a decir, bueno, no, en la noche, al final del día yo voy a leer y me des el libro. O no, en este tiempo de espera lo hago. Y realmente no lo haces porque nosotros estamos habituados y encerrados a otra cosa. ¿Qué son estos fantasmas cerebrales entonces? Son todos estos pensamientos que nos sabotean cada vez que nosotros queremos hacer algo. Y vuelvo otra vez a traer el tema de cómo nos definimos. Si nosotros nos definimos, yo soy una persona así, así y así. Por ejemplo, soy una persona... Ah, es que yo soy impuntual. Muchas definiciones de algunas personas. Es que yo soy impuntual. Vuelvo otra vez a poner el tema del ejemplo del tiempo. No, sí, es que yo soy una persona que no come muchas vegetales. Porque no me gusta. Es que no me enseñaron y no me gusta. A comer esos vegetales. ¿Qué es eso? Esos son fantasmas cerebrales. Son pensamientos que tú tienes en tu cerebro y que se van a activar en algún momento. Mientras tú te digas a ti, no, yo soy una persona que me gusta pararme temprano y no porque lo digas, sino porque te lo programes realmente. Ok. Ok. Es completamente diferente tu estructura y tu programación cerebral. Entonces, los fantasmas cerebrales son aquellos patrones que ya nosotros decidimos no tener. Pero, ¿cómo nosotros vamos a trabajar para no tenerlos? Por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Ustedes han tenido alguna meta que ustedes hayan podido lograr y metas en las que todavía no han logrado? Sí, claro que sí. Yo tengo muchas. Claro que sí. Si ustedes identifican una, no tienen que contármela ni decirla acá. Si ustedes tuvieran que identificar una de ellas que no han logrado hasta el momento y tuvieran que decir, ¿qué fue lo que hizo que no lo lograran? Yo puedo decirlo abiertamente, no me molesta. Yo estaba estudiando una maestría y luego empecé a decir como, es que no tengo tiempo. Entonces, las materias que me faltan son estadística y contabilidad y eso no me gusta. Y no he ido a terminar, me estaba riendo y lo comentaba hace poco con unos compañeros que no la he ido a terminar porque me falta estadística y contabilidad. Entonces, como no me gusta, yo no he ido a terminar. Maravilloso, pusiste el ejemplo clave. Mira lo que ella dice, no me gusta. ¿Realmente no te gusta la contabilidad? ¿Y cuál era la otra? Estadística. Ok, la estadística. Yo les puedo asegurar que a Marce sí le gusta la estadística y la contabilidad. Y vamos a hacer una comprobación porque le vamos a hablar a nuestro cerebro. Vamos a hablarle a esos fantasmitas que tienes allí estructurados. Claro, claro. Ok, porque al cerebro para tumbar los fantasmas le tenemos que dar argumentos. Yo así, yo va. Ah, yo de yo va. Ah, no, sí. Ah, sí, pero no pasa nada. Yo mismo me traigo. Yo mismo me traigo. A ti sí te gusta la contabilidad. No, no pasa nada. Pero vamos a desmontar los fantasmas de Giovanna el día de hoy respecto a la contabilidad y a la estadística. ¿Cómo tumbamos nuestros fantasmas en nuestro cerebro? Dándole argumentos reales de que sí nos gusta eso ¿Por qué? Porque todo fantasma tiene la otra cara Y la otra cara que nosotros no vemos Nos ponemos y nos enfocamos en lo que no nos gusta Giovanna, si yo te dijera Al día de hoy tienes una tarjeta de crédito Con un saldo de 5 mil dólares Para que tú la utilices en 24 horas Solamente tienes 24 horas para utilizarlo ¿Ok? Para muchas personas yo no Es muy poquito tiempo Para otras no, no me alcanza Necesito comprar muchas otras cosas Más dinero Ok ¿Tú qué harías con esos 5 mil de forma rápida Si te dijera, mira, cómo lo pudieras administrar? Yo los administraría muy mal Porque yo me iba a comprar mucha ropa Ok, perfecto Y dentro de la ropa que tú vas a comprar Ya tú sabes y te vas a administrar en Bueno, yo creo que voy a comprar tanto en zapatos Tanto en unos vestidos Y puede ser que unos pantalones con una chaqueta Somos cerebro femenino Y más o menos lo vamos a administrar así Y aunque sea a lo mejor alguna que otra Accesorio o carterita Por ahí Puede ser Vamos a ver si con eso nos alcanza Dependiendo de la tienda que vayamos a ver Soy de lo peor Ok ¿Qué acabamos de hacer nosotras? Porque ya nosotras sabemos más o menos los gustos Los precios de esos productos Y los 5 mil dólares que tenemos Tenemos un presupuesto Que es tu presupuesto Contablemente tienes el presupuesto Y sobre ese presupuesto Tú vas a hacer pagos Es correcto Y vas a hacer compras Es correcto Diariamente las haces Diariamente tú utilizas la contabilidad ¿Ok? Entonces me engaño diciéndome que no me gusta Que no te gusta Cuando tú administras tu propio presupuesto mensual Cuando tú administras los ingresos que tú ganas Los distribuyes en diferentes Cubrir determinadas necesidades Y además si tienes un porcentaje destinado al ahorro Ahora, que formalmente tú no lo veas así ¿Qué mensaje le estás dando a tu cerebro? O a ese fantasma que estás activando De no me gusta la contabilidad Y te puedo garantizar que tú Si tienes una cantidad de dinero Para ir a un evento Y tener un outfit nuevo Te puedo garantizar que tú Haces una buena distribución Lo voy a administrar Es cierto Y que contablemente tú sabes Y tienes claro Que si vas a asistir a este evento No te vas a pasar de tanta cantidad Porque tienes en ahorro tanto Pero bueno, esto Es cierto Entonces si te gusta o no te gusta La contabilidad, Marce Es cierto Es como decimos esta mañana Con Ariel Que también estaba hablando Como uno tiene que autoanalizarse realmente Para saber realmente Qué quieres o qué está pasando contigo O encontrar qué es lo que está pasando Cuál es la falla Para poder cambiarla Sí Y además déjenme decirles algo Y a Giovanna A ella le debe encantar la estadística Sobre todo porque en esta era actual En la que todos tenemos un canal de comunicación A través de nuestras redes sociales Y nosotros si somos comunicadores De alguna marca Alguna idea Algún modo de vida Nosotros sabemos que nosotros estudiamos Cuál es la información De acuerdo a lo que nosotros queremos transmitir En ese canal de información Sea la de más importancia para nuestro público Claro Ok Para este público que nosotros atendemos Y esa tendencia El estudio de esa tendencia Es precisamente Estadística Ok Y tú misma mides Mira, a las personas les está interesando este tema Yo voy a ahondar un poco más en ello Y les voy a dar más opciones Para que se alimenten De esta información importante Y de valor Entonces ¿Te gusta o no te gusta la estadística? Exactamente Yo creo que ahorita acabamos de romper Algunos con pequeños datos De tu vida diaria Exacto Que tú si utilizas la estadística Y utilizas la contabilidad Y le acabas de hacer a tu cerebro Un pequeño crush En decir Ya va ¿Cómo que no? Y si me gusta la estadística Y si me gusta la contabilidad Pero no por decirlo Es porque la aplicas ya Pero no estás viendo El otro lado de ese fantasma cerebral Es correcto Ok Entonces A partir del día de hoy Veamos nosotros Y evaluemos Cada uno de esos Evaluación Elementos Que nosotros primero Nos autodefinimos Ella dijo No es que yo no soy Dijiste otra cosa Que no No me gusta No soy buena No me gusta No soy buena en eso Probablemente ella sea más buena De lo que ella cree Porque ella no ha visto El otro lado A lo mejor Hay algo Que a ti no te gusta De la contabilidad Que es la estructura formal El saber detalles Pero si Si lo llevas a tu práctica diaria Tú La perspectiva cambia Hay que aplicarlo Simplemente A un campo de tu vida En el que te agrada A aplicarlo Es correcto Para que tú sepas Que ese fantasma No es precisamente El valor que le estás dando A él Existe realmente Que no te gusta la contabilidad Ahora yo voy más allá Para hacer un cambio acá Este ¿Cuándo quieres terminar la maestría? Exacto Tengo que ponerle fecha de cumpleaños Ya Este año Dios mío Estoy pagando aquí Mis consultas gratis Con Ani Esto no puede ser Ani Recomendaciones finales Para la gente que nos está viendo Y dice Ok Tengo esos fantasmas ¿Cómo hago el switch? Para terminar Para hacer el switch definitivo En nuestra mente En nuestro cerebro Le tenemos que dar Argumentos positivos Para trabajar Nuestro sistema De recompensa cerebral Nuestra automotivación Cuando personas me dicen Es que yo no tengo dinero Ok Vamos a conectar ¿Cuántas veces tú has sentido Que tienes suficiente dinero? Ok Para que le des A tu cerebro Argumentos válidos Y reales De cuándo tuvo dinero Y qué estabas haciendo En ese momento Que probablemente Estés dejando de hacer Ok Cuando personas me dicen Yo no soy organizada Es que yo no sé Cómo planificar mi tiempo O muchas personas me dicen Es que yo me disperso mucho Ok Vamos a evaluar ¿Qué es lo que te hace dispersar? Ok ¿Qué es lo que te está El origen? Verificar el origen Te ayuda a identificar Efectivamente El otro lado de la moneda ¿Por qué no te gusta Terminar las cosas? Realmente ¿Qué es lo que no te gusta? Aquí acabamos de ver Que ella pensaba Que no le gustaba La contabilidad A la estancia Entonces Verifiquemos En cada uno de esos Puntos Que nosotros creemos Que son saboteadores Ponle el otro lado Vele el lado positivo a eso ¿Qué otras personas Han logrado con eso? Y vas a encontrar En tu vida Momentos en donde Tú también has logrado Cosas con esos elementos Que tú crees Que no te gustan Que te desagradan O que tienes algo por trabajar Para que tú te convenzas Y le des a tu cerebro Argumentos positivos Respecto a ese elemento Y a ese fantasma Maravilloso Interesante tema Neurociencia Señores Los fantasmas cerebrales Tomenota Y si usted quiere hablar Sobre cualquier tema Pues en la mesa De aquí Escríbanos Arroba las 10 Tu video Por supuesto Tocamos ese tema Para usted Gracias por estar con nosotros Nuevamente Gracias chicas ¡Gracias!